Sobre la creación de la Oficina Técnica del Mar Menor, formulada por doña María Jiménez Casalduero y don Óscar Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señorías, nos gustaría que hubiera podido quedarse la señora consejera para el debate de esta moción, aunque ya nos ha comunicado de tener que salir inmediatamente. Pero por la trascendencia que tiene para nuestra región, esperemos que el resultado de esta moción sea satisfactorio para todos los murcianos y murcianas. Señorías, la Laguna del Mar Menor ya sabemos que es un privilegiado ecosistema natural y un importantísimo activo económico para la región de Murcia, que se sustenta en el adecuado funcionamiento ecológico de la laguna y sus sistemas naturales. Teniendo en cuenta la necesidad de rescatar el Mar Menor de su estado ecológico y económico lamentable, después de décadas de abusos y abandono, es necesario establecer medidas claras para revertir la situación y comenzar de forma seria y comprometida a una gestión de la laguna costera, la más importante del Mediterráneo español, con el fin de evitar un desenlace dramático para el medioambiente regional y sus municipios limítrofe. Presentamos esta moción con la intención de materializar la creación de la Oficina Técnica del Mar Menor como una unidad administrativa dentro de la Consejería de Medio Ambiente, que es donde entendemos que se debe tratar gran parte de los problemas que afectan a la laguna y su entorno. Esta unidad se estructurará dependiente de la Oficina de Impulso Socioeconómico, que es la que tiene las competencias y funciones en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000, de los hábitats naturales y de la fauna y flores y sueltre, así como del fomento del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Entre otros, y lo que es más importante, esta oficina es la encargada de la coordinación interadministrativa ambiental. Son numerosos los intentos fallidos de la Administración regional de poner soluciones al Mar Menor, y aquí voy a citar los más relevantes. En el año 2003 se elaboró un estudio de viabilidad con ocasión de la elaboración del CAMP Mar Menor, trabajo coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, entonces gobernado por el Partido Popular, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, con Antonio Cerdá a la cabeza, y el Centro Dependiente del PENUMA de Naciones Unidas, para el desarrollo del Convenio Barcelona de Protección del Mediterráneo. Se trataba, hasta el momento, del estudio más serio que se había hecho desde la Administración en este entorno. Llegó a ser aprobado por la Oficina del Plan de Acción del Mediterráneo y por el Ministerio, pero el cambio político del 2004, con la llegada de Zapatero y el trasvase de Medio Ambiente al consejero Marqués, frustró el proyecto. Este último declinó la firma del convenio y el proyecto, con su presupuesto, se adjudicó al Parque Natural de Cabo de Gata. Ahora mismo, sin esta acción irresponsable del ex consejero, podríamos estar en un escenario muy diferente en relación al Mar Menor, y gozando de una importante financiación europea que se perdió. En 2007, el Ministerio de Medio Ambiente Socialista crea la Comisión del Mar Menor, como un nuevo intento de buscar, a través de la participación de todos los agentes implicados, una solución al continuo deterioro de la laguna. Esta comisión elaboró un primer documento en el que participaron todos los actores sociales implicados. No obstante, tuvo un gran rechazo por parte del Gobierno regional por cuestiones exclusivamente políticas. La vocación de participación pública se puso de manifiesto en esta iniciativa, al contrario que la recién creada Comisión Mixta del Mar Menor del Gobierno regional, que tiene un carácter exclusivamente institucional, con el único objetivo de coordinar una estrategia de impulso a la zona del Mar Menor, es decir, a la inversión territorial integrada, ITI. En tercer lugar, queremos especialmente destacar, porque consideramos que se trata del instrumento más importante para la salvaguarda y correcta gestión del Mar Menor, el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea, en estado de información pública en mayo del 2015, para dar respuesta a los requerimientos de la Directiva Hábitat. Este plan, que de no ser aprobado en la fecha prevista, por lo que de aquí reiteramos e instamos al Gobierno regional a que lo apruebe a la mayor brevedad posible, supondrá la sanción de Bruselas por el incumplimiento de nuestro Gobierno regional de los compromisos adoptados con la Unión Europea, dentro del marco de acción prioritaria para la Arrendatura 2000, en el periodo de financiación 2014-2020. Y yo también dejo aquí una pregunta para los señores del Partido Popular o del Grupo Parlamentario Popular. ¿Es posible que también peligre la financiación del ITI si nos sancionan por no aprobar el plan de gestión en tiempo y forma? Dicho esto, ¿por qué es necesaria la oficina técnica? El gran problema de Armar Menor es la concurrencia de competencias, que van desde el ámbito local a nivel europeo e internacional en cuanto a figuras de protección se refiere, pero además confluyen en la zona tres Administraciones en materia de urbanismo, ordenación del territorio, gestión integrada de zonas costeras, ganadería, pesca, agricultura, acuicultura, abastecimiento, saneamiento, patrimonio histórico, cultural, turismo, etc. Esto nos indica la necesidad de una unidad interadministrativa que facilite la información e impulse la coordinación de las distintas políticas de actuaciones que se ciernen sobre este emblemático lugar, dotado del personal adecuado y de medios materiales. Además, en aras de la participación y acceso a la información de la ciudadanía, resulta necesaria la constitución de un ente físico que el ciudadano y las distintas Administraciones implicadas en la adecuada gestión del mar menor, especialmente los ayuntamientos, la Confederación Hidrográfica, Instituto de Investigación, Universidades, Cofraría de Pescadores, Regantes, etc., tengan identificado este espacio como el lugar donde acceder para cualquier información relativa a la gestión de la laguna costera y su entorno. Desde Podemos creemos firmemente que para salvar el mar menor hay que dotarlo de todos los medios materiales y humanos que estén a nuestro alcance. Es por ello que esta oficina técnica debería encargarse de coordinar todas las políticas que inciden en el medioambiente del mar menor adscrito a la Administración ambiental. ¿Cuál debería ser la función de esta oficina? Nosotros no estamos proponiendo la creación de una oficina sin contenido. No queremos que se ponga un cartel encima de una puerta en la Consejería, como ya han anunciado algunos altos cargos de la Consejería de Agricultura. Queremos que se dote de contenido, de presupuesto y de personal, porque lo que se está jugando aquí es salvar el mar menor. Al margen de las posibles iniciativas que se desarrollen en el futuro, la función de esta oficina debe estar centrada muy claramente en la ejecución del plan de gestión ambiental del mar menor, ya redactado y en información pública, como he dicho antes. Esta oficina debe nuclear todos los instrumentos administrativos sectoriales alrededor de este plan de gestión integral. Por tanto, la estrategia de gestión integral de zonas costeras para el sistema socioecológico del mar menor, que es la que ha presentado la Consejería de Fomento para la ejecución del ITI, debe completar y complementar este plan de gestión integral, que, insisto, debe ejecutarse lo antes posible en un escenario temporal de seis años, mientras que la estrategia de fomento es un instrumento pensado para más largo plazo. Como bien indica esta estrategia que ha elaborado la Consejería de Fomento, existe un interés político de la Administración estatal y regional con la laguna desde hace tiempo. Sin embargo, dicho interés ha sido infructuoso, y lo dice el propio documento textualmente, ya que no se ha visto traducido en actuaciones importantes y sostenidas en el tiempo. De cualquier forma, en fechas recientes, el mar menor ha adquirido mayor protagonismo, y ello se ha visto reflejado en los programas políticos de la oposición en las últimas elecciones autonómicas. Como prueba, también tenemos aquí en la Asamblea la reciente creación de la Comisión Especial del Mar Menor. Sin embargo, no existe ninguna institución en el Gobierno autonómico que haya asumido en su organigrama o en la definición de sus funciones especial protagonismo para la gestión integrada del mar menor. En concreto, y sin solapar o impedir el desarrollo de la estrategia antes mencionada, debe haber un órgano que coordine todas las disposiciones de las distintas figuras de protección al objeto de que los regímenes aplicables en un mismo espacio en función de cada categoría conformen un todo coherente, dando respuesta a las necesidades ambientales de la laguna. Dice el documento de la estrategia textualmente, es más, el futuro documento estratégico debe formularse en coherencia con el plan de gestión integral ambiental existente, aprovechando las sinergias que se pueden generar entre ambos. Por lo tanto, señorías, son sus propios técnicos y sus propios expertos en los que han confiado el futuro del mar menor los que están reconociendo la necesidad de nuestra iniciativa. Por todo ello, instamos al Gobierno regional a crear la oficina técnica del mar menor en el seno de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, dependiente de la Oficina de Impulso Socioeconómico, a incorporar su estructura y funciones en el futuro decreto de estructura orgánica de la Consejería, que está pendiente de publicación, a dotar de personal la oficina, preferentemente a través de puestos interinos por programa, para dedicación exclusiva a las funciones de la oficina, ampliando así el personal de esta consejería, sangrantemente esquilmado con la reorganización reciente del Gobierno regional, y a destinar la partida presupuestaria aprobada en el Pleno de esta Asamblea, a las funciones que aquí se establecen de la oficina, para la dotación de personal para impulso y ejecución del plan de gestión, con una dotación inicial para este primer año de 289.416 euros, pero que a buen seguro tendrá que ser ampliado en ejercicios posteriores. Insistimos y queremos recordar, en este caso nos hubiera gustado recordar a la señora consejera, que el plan de gestión elaborado por sus técnicos debe ser aprobado a la mayor brevedad. Y pretende ser el instrumento adecuado para conseguir la coherencia, compatibilidad y sinergia entre la conservación de los espacios protegidos, la gestión racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del territorio, desde una perspectiva global y con un enfoque integrador. Este plan de gestión integral tiene un total de 58 acciones vinculadas a una serie de objetivos para los que se necesita irremediablemente personal para poder ejecutar este plan y para eso la oficina. Entre las acciones previstas están integración del plan de gestión en el resto de instrumentos de planificación y gestión, que es en definitiva lo que estamos pidiendo, dotación del personal y recursos para la gestión. Es curioso cómo para la implementación del presente plan ya se anuncia, quiero recordar que es un plan que sale de la consejería, se anuncia que se deberá contar con un equipo técnico que realice labores de apoyo en la gestión. Asimismo, dice que se deberá asignar al menos cuatro agentes del cuerpo de agentes medioambientales de la consejería competente en materia de medioambiente y que se dotará además de dos equipos de vigilancia para el ámbito marino, por todo ello la dotación presupuestaria para el año siguiente deberá ser ampliada. También entre las acciones está la de dar seguimiento y evaluación ante plan de gestión, porque tiene vocación de continuidad y tendrá que desarrollarse su plan rector de uso y gestión. Por lo tanto, esta oficina tiene también un largo recorrido en el tiempo. Señorías, esta moción supone un primer paso para conseguir el objetivo que todos los murcianos y murcianas deseamos para el mar menor su salvación ambiental. En definitiva, esta oficina técnica del mar menor que proponemos asegura la conservación ambiental de nuestra mayor joya natural. Con esto, solamente que quería también desde aquí saludar que se me ha olvidado al inicio de mi intervención a integrantes del pacto social por el mar menor que nos acompañan entre el público y que están también haciendo una lucha muy intensa por la recuperación de esta laguna. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Guillermo Ninsa. Señora presidenta, señorías, en primer lugar quisiera saludar a los miembros del pacto por el mar menor que hoy nos visitan. Buenos días a todos. Bien, debatimos una moción que propone crear una oficina técnica del mar menor. El Grupo Parlamentario Socialista ya votó favorablemente a favor de esta iniciativa en el proceso de enmiendas a los presupuestos y, naturalmente, va a ser coherente con esa posición también hoy en esta cámara. Dejando absolutamente claro que entendemos que la creación de esta oficina técnica no debe suponer la creación de nuevas plazas y mucho menos y mucho menos de libre designación. Pero creo que es importante recordar que llevamos perdiendo oportunidades para afrontar el problema del mar menor desde hace ya muchos años. Demasiados, lamentablemente. Desde el año 1967, en el que un gobierno regional socialista aprobó la ley de protección y armonización de usos del mar menor, pero que no pudo desarrollarse por la actitud obstruccionista del Partido Popular, que bajo nuestro punto de vista siempre ha sido parte del problema. Se han perdido 29 años, 29 años, porque esta ley abordaba la recuperación del mar menor sirviéndose de cuatro instrumentos. En primer lugar, las directrices de ordenación territorial, un plan de saneamiento, un plan de armonización de usos y un plan de ordenación y protección del litoral del mar menor. Pero claro, para demostrar su compromiso con la recuperación del mar menor, el Partido Popular presentó recurso de inconstitucionalidad que, naturalmente, fue desestimado por el Tribunal Constitucional, aunque solo fuera un año antes de que esta formación política se hiciera cargo del gobierno regional, la vaciar de contenido dejarla sin efecto y, como todos ustedes saben, en el año 2001, derogarla como consecuencia de la creación de la ley del suelo de la región de Murcia. La moción que debatimos en su exposición de motivos propone un conjunto de actuaciones dirigidas a rescatar el mar menor, como dice textualmente. y por eso y por las razones que vamos a seguir aduciendo en esta intervención, los socialistas vamos a votar favorablemente a la moción. Pero miren, bajo los diferentes gobiernos del Partido Popular que ha gobernado esta región desde hace tantos años, se ha permitido una situación que ha hecho cada vez más insostenibles las condiciones medioambientales de la laguna y de su zona de influencia. Estamos cansados de escuchar al Partido Popular, al partido que sustenta al gobierno regional, mensajes que vienen a expresar de una forma u otra, que no nos preocupemos que aquí está el Partido Popular y que todo está controlado. Como seguramente tendremos la oportunidad de escuchar en el turno correspondiente de intervenciones al portavoz de la derecha, de ese monopartito, utilizando la terminología al uso, porque no es capaz de entenderse siquiera con ninguna formación política de esta Cámara. Pero creo que ese mensaje de que todo está controlado no debe calar suficientemente en los vecinos de los urruties, en los vecinos de Punta Brava o de zonas colindantes que año tras año tienen que soportar los fangos en sus playas. Cuando tienen que ver cómo se incumplen las promesas de los representantes en esta materia, que les dicen que le van a retirar los espigones, que tantos daños están haciendo las aguas del Mar Menor y que tantos perjuicios están causando y lo van dilatando en el tiempo, provocando la frustración y la irritación de los vecinos que se sienten absolutamente engañados. Y máxime ahora, cuando recientemente han recibido noticias que desde la Administración Central se va a devolver el expediente de la retirada de los espigones a la demarcación de Costas. Y tampoco deben pensar que todo está bajo control los vecinos de la ribera sur del Mar Menor, que tienen que sufrir las grandes inundaciones y sus consecuencias en las urbanizaciones residenciales que son inundadas como todos ustedes saben después de las tormentas propias de esta zona geográfica. Los socialistas hemos solicitado explicaciones al Consejo de Gobierno sobre estas cuestiones y todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Queremos conocer por qué esas zonas residenciales no disponen de un sistema de evacuación de aguas adecuado. Queremos saber qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno regional para solventar este grave problema. Queremos que el Gobierno regional explique el estado en el que se encuentran las canalizaciones y los embalses y si estos últimos disponen de las necesarias medidas de seguridad. Y, por supuesto, como también se recoge en la moción que estamos debatiendo, es necesario compatibilizar los usos agrícolas con la protección del medio ambiente y con la vida de las personas, de modo que pueda desarrollarse una actividad que es un sector estratégico y una importantísima fuente de riqueza para nuestra región, pero sin dañar el entorno. Seguimos insistiendo en que es necesaria una ley integral para la recuperación del Mar Menor y los socialistas vamos a impulsar esta iniciativa desde la Comisión del Mar Menor, esperando que pueda registrarse con el acuerdo y con la firma y con la firma de todas las formaciones políticas, de todas las formaciones políticas, porque, señorías, ya no hay tiempo para protagonismos, ya no hay tiempo para protagonismos. Y termino diciendo que por todas estas razones y porque consideramos que la moción que estamos debatiendo se dirige en la dirección correcta, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente esta iniciativa. Muchas gracias, señor Guillemón. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías, público asistente, muchas gracias por su asistencia. Desde este Grupo Parlamentario Ciudadanos, cada vez que hemos subido a esta tribuna, hemos defendido la necesidad de conservar y actuar activamente sobre nuestro Mar Menor, icono de nuestra región y símbolo de identidad para la gran mayoría de los que nos visitan. Volvemos a decir que se tienen que integrar todos los actores implicados. No vale dejar fuera a nadie ni a nada y se tienen que unar las voluntades si se quiere garantizar el futuro de nuestro Mar Menor. Esta oficina técnica debe integrar a especialistas multidisciplinares y, por tanto, nutrirse de técnicos de las distintas consejerías de Hacienda, Desarrollo Económico, Fomento, Agricultura, Educación y Cultura, además de una estrecha relación con el personal de las administraciones locales que serán los encargados de aplicar muchas medidas desde sus ayuntamientos, además de la administración central y o incluso de la comunidad económica europea. Debemos dejar a los técnicos que realicen que realicen su trabajo. Lo que nosotros debemos realizar como políticos es tratar de canalizar ese trabajo y que los medios económicos puestos a su disposición generen la rentabilidad social esperada. es una rentabilidad de futuro. Por ello, es fundamental que esta oficina realice una planificación a largo plazo, ya que esto es una carrera de fondo y no debe basarse en rentabilidades a corto. Por tanto, aunque en la ley de presupuestos aprobada por esta Cámara para el presente ejercicio 2016, esta oficina técnica se indicó que estaría integrada dentro de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, una vez analizadas las competencias que se le esperan asignar, sobre todo de coordinación entre las distintas consejerías implicadas y entre las Administraciones central, autonómica y locales, quizá hubiera sido más lógico establecer su dependencia de la Consejería de Presidencia, ya que esta tiene bajo su responsabilidad las relaciones con las Administraciones locales, relaciones con la Asamblea Regional, las relaciones institucionales, relaciones con la Unión Europea, fundaciones, colegios profesionales, espectáculos públicos, participación ciudadana, coordinación de policías locales, protección civil, emergencia, prevención y extinción de incendios y resalbamento, todo esto que debe de integrar esa oficina técnica del mar menor si de verdad queremos que sea una oficina de futuro y con proyección de futuro para salvar ese nuestro mar menor. En la propia moción del Grupo Parlamentario Podemos se recogen los objetivos que tendrían que acometer esta oficina técnica y como se aprecia muchas quedan fuera de las competencias de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Pero una vez más para ser coherentes aunque esta ascripción se puede hacer con posterioridad pero sí vamos a votar a favor de esta oficina técnica de la creación de esta oficina técnica pero por favor vamos a ver dónde o a qué Consejería se ascribe. Muchas gracias señorías. Muchas gracias señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Gracias presidenta. Señorías lo primero que cabe decir sobre esta moción que ha presentado el Grupo Podemos es que es otra más de sus propuestas que duplica funciones y que hace crecer el gasto de forma innecesaria. Las propuestas que plantean ustedes ahora en su moción ya se están haciendo y además se están ejecutando de manera adecuada. Ya existen órganos con competencia para mejorar la situación del mar menor que están funcionando a todo ritmo en este momento. Un sistema de coordinación para la inversión territorial integrada y un instrumento de colaboración con la Administración General del Estado entre el Magrama y la CAM sobre la gestión integrada del mar menor de 4 de octubre de 2013. Dentro de la oficina de impulso socioeconómico del medioambiente la ha mencionado usted señora Jiménez Casalduero existe un equipo de gestión dedicado a las áreas protegidas entre las que se incluyen las correspondientes al mar menor. También hay un equipo de planificación encargado de la elaboración y tramitación del plan de gestión integral y por último también los técnicos del equipo de biodiversidad se dedican a trabajar sobre el mar menor. En conjunto la OISMA tiene previsto invertir en el mar menor 437.000 euros. Con independencia de estas actuaciones y al amparo de la reglamentación comunitaria se ha aprobado como todos sabemos y se ha mencionado aquí esta mañana también una inversión territorial integrada para el mar menor con amplios recursos europeos dotados por 45 millones de euros. Además bajo el paraguas de la AITI se persigue obtener más fondos de la Unión Europea y de la Administración del Estado para invertir exclusivamente en el mar menor. En cuanto a las propuestas concretas a los objetivos que hacen referencia en su moción en la parte positiva de su moción así que me gustaría también hacer referencia a ellas. El plan de gestión integral de los espacios Red Natura 2000 del mar menor y franja ritoral de la región de Murcia y no plan de gestión ambiental como le llamaban ustedes en la moción y que después usted ha ratificado efectivamente está en fase de relaboración y se va a aprobar en un plazo en el correspondiente en tiempo y forma como no puede ser de otra forma. En cuanto a las directrices territoriales derivarán de la estrategia de gestión integrada y de los demás instrumentos de ordenación territorial que tramita la Consejería de Fomento y que lógicamente se coordinarán con el plan de gestión integral. En restauración de elementos singulares trabajan desde varios departamentos del Gobierno y desde hace tiempo la OISMA, Cultura, la Dirección General de Agricultura y en cuanto a la red de saneamiento la Dirección General del Agua está ejecutando actuaciones en colectores, tanques de tormentas y esa mura en la depuración de aguas. También decirle al respecto de la sostenibilidad de la actividad agraria que la Dirección General de Agricultura que es la competente en esa materia ha organizado una mesa de trabajo sobre nitratos y fosfatos con técnicos agricultores para reducir la contaminación mediante establecimiento de guías de buenas prácticas y la fijación de determinadas limitaciones. Los filtros verdes que también mencionaban ustedes en su moción en recientes fechas y también lo saben la Consejería de Agricultura promovió un simposio científico sobre filtros verdes y humedales artificiales en el Mar Menor a partir del cual se han puesto en marcha con el consenso de la comunidad científica una serie de medidas encaminadas a reducir la contaminación por efluentes procedentes de la Rambla del Albujón. De hecho se ha elaborado una propuesta de convenio con la Confederación Hidrográfica y la Mancomunidad de Canales del Tevilla para ejecutar las dos primeras fases con filtros en San Pedro del Pinatar y el Albujón. El sistema de monitoreo ambiental permanente ya está planeando y así podría seguir pero no tampoco dispongo de mucho más tiempo señorías. Señores de Podemos no pretendan ustedes abanderar la defensa del Mar Menor porque en ese trabajo también estamos otros y mucho antes que ustedes porque si algo está claro es que el Mar Menor es una prioridad absoluta para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Lo que no está tan claro es el interés de medido que tienen ustedes por crear esta comisión esta oficina técnica dentro de la propia OISMA que es una oficina ya creada y que está en funcionamiento a no ser que tengan pensado algún puesto para alguno de sus personas afines porque otra cosa no nos lo podemos explicar ya existe una oficina tiene esas funciones y está coordinando además de esos elementos. Por tanto no creemos que sea necesario engordar la Administración más gasto con una nueva oficina porque se disponen de distributos suficientes para desarrollar todas las iniciativas en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias señora Meroño Fernández Procede ahora un turno para fijación de la posición Bueno muchas gracias muchas gracias a la representante del Grupo Popular yo en primer lugar lo que quería decir es que parece ser que no se ha entendido nada de lo que he dicho en mi exposición porque no tiene nada que ver la ITI Mar Menor con el Plan de Gestión Integral de Espacios Protegidos Mar Menor y su franja litoral no tiene nada que ver como esto es un documento este es un plan que viene a ordenar y gestionar los espacios marinos que influyen en el Mar Menor por eso está en la Consejería de Medio Ambiente exactamente entonces usted me está diciendo que queremos duplicar funciones que no sabe por qué abanderamos y por qué tenemos tanto interés en la creación de esta oficina bueno la creación de esta oficina tiene una finalidad muy clara yo no voy a recordar aquí mi debate o mis intervenciones con la consejera Martínez Cachá en relación con los presupuestos tampoco voy a recordar mi comparecencia en la cual la interpelé para que explicara la reorganización de la Consejería de Medio Ambiente no voy a retrotraerme a casi tres meses que parece que ustedes pues no se acuerdan de nada todo esto es producto de aquello ¿qué quiere decir? cuando uno reduce el 40% del presupuesto de una consejería cuando no hay personal adecuado porque no existe el personal suficiente para poder llevar a cargo la consejería cuando no tienen medios materiales cuando no tienen equipos de vigilancia no se pueden llevar a cabo todas estas políticas ¿por qué solicitamos la oficina? porque la dotamos presupuestariamente para que tengan personal exclusivamente dedicado al Mar Menor porque el personal que existe ahora mismo en la oficina es incapaz no pueden materialmente llevar a cabo todo el trabajo que tienen y la prueba estaba como ya se lo demostramos en el debate de presupuestos y que la consejera no fue capaz de contestarme cuando le dije que tenía un técnico para todos los planes de gestión de especies y dos para espacios naturales no fue capaz de contestarme ni siquiera con todos sus asesores sentados en el pleno en este pleno yo solamente quería recordarles que son dos cuestiones distintas que estamos proponiendo esta moción para colaborar para la buena ejecución también del ITI pero consideramos que el marco debe ser la administración ambiental porque lo que tenemos que conseguir es rescatar la laguna de sus impactos ambientales que están haciendo que esté constantemente esquilmada yo no sé si tiene alguna duda más pero creo realmente que no me ha escuchado no ha entendido cuál es la intención de esta oficina muchas gracias muchas gracias señora Jiménez Casalduero pasamos por tanto a votación votos a favor 22 votos en contra 20 abstenciones 0 bien pues queda aprobada la moción y habiéndose agotado el orden del día se suspende la sesión que se suspende la sesión que se suspende la sesión ¡Gracias!